Música Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con en el Lublin House, nuestra casa. Y hoy me acompaña alguien que tenía muchas ganas de que viniera, el alcalde nada más y nada menos de Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018, Antonio Román. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, por la hora es el aperitivo. Exacto. Y encantado de estar con vosotros. Te advierto que este programa lo ven a las dos de la mañana, en distintos horarios, hay un compañero... Entonces decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Exacto, eso es, porque lo ven a cualquier hora. Pues nada, es que tenía muchas ganas porque al fin y al cabo es la ciudad donde vivo, y el Lublin House, que es el primer sitio donde iniciamos los programas, está justo al lado del ayuntamiento, en la Plaza Mayor de Guadalajara, y la persona más significativa en el tema de deportes, junto tú, junto con Frejo, que también ha estado en un par de programas, y queríamos que nos contaras todo lo que queda por delante, porque tenemos muchísimos, seis meses de eventos deportivos en la Ciudad Europea del Deporte 2018. Sí, bueno, es un año importante, llevamos realizados, acogidos en Guadalajara, muchos eventos de diferentes disciplinas y todavía queda año. Pero antes de repasar los eventos, a mí me gusta remarcar cuál es el objetivo de este galardón. Cuando defendí en su momento la candidatura para ser Ciudad Europea del Deporte, la gente piensa que lo importante es tener un campeonato del mundo o hacer una media maratón en Guadalajara. Y yo del principio dije que mi objetivo era que hubiera más personas que practicaran deporte en Guadalajara, que bien corrieran, nadaran, jugaran al golf, que la gente se volcara a hacer deporte, porque tengo la creencia, por mi trayectoria personal y profesional, de que el deporte es bueno para la persona y es bueno para la sociedad. Una sociedad que practica deporte es una sociedad más sana, es una sociedad mejor, a cualquier edad. Y queremos que haya más niños haciendo deporte, luchando contra la obesidad infantil, o queremos también que haya más personas mayores, incluso ancianos, practicando actividad física, porque también la movilidad mejora. Y ese es el objetivo fundamental, que cuando pasen este año, o cuando pasen los próximos años, podemos decir que si antes era una de cada dos personas hacían deporte de manera habitual, pues que eso sube y en vez del 50% de la población sea el 60% o el 70%, como en algunos otros países, personas que a diario hacen una actividad física. Ese es el objetivo, y yo creo que es un objetivo que todo el mundo que os puede escuchar de manera habitual van a compartir. A ver, tú también es que tienes una trayectoria personal y profesional muy, muy especial, porque para el que no lo conozca, que es difícil, tú eres un exjugador profesional de balonmano, tu padre también lo era, que lo hablábamos antes de empezar, un exjugador profesional de fútbol en aquellos tiempos, los dos médicos, o sea, tienes una trayectoria muy similar a tu padre, y además diputan cortes, cortes generales, cortes de Castilla, concejal, alcalde, no sé qué me queda más, y por supuesto, el médico que había hablado. Cuéntanos un poco de eso, porque tú ganaste una Copa de España, si no recuerdo mal. Bueno, algunas sí, hemos ganado algunas, yo he practicado un gran número de deportes, prácticamente he hecho desde artes marciales, deportes colectivos, deportes individuales, esquí, hasta mis pinitos en el golf, y probablemente he aprendido lo bueno que es el deporte, de cara a la socialización, de cara al estado físico y mental de las personas. Si eso lo llevas también al plano profesional médico, pues, saber los beneficios, que el deporte practicado con asiduidad y con cierto control, pues, los efectos positivos sobre la salud, y eso, bueno, me lo ha enseñado mi profesión, y sin duda también la trayectoria familiar. Mi padre, pues, ya lo hubieras comentado, pues, también me inculcó en ese momento lo importante que era el deporte. Si hablamos ya de la profesionalidad, hay en algún momento que ya, sin pasar de ser un deporte a ser ya el trabajo, y ahí hay otras circunstancias, bueno, que habría que analizar con detalle para ver si son positivas o no. Pero, bueno, toda esa trayectoria vital me ha llevado a la convicción de que el deporte es bueno. Y en el plano político, sí, he sido diputado en cortes regionales, he sido senador, he sido diputado nacional, concejal y alcalde de Guadalajara. Es decir, he tocado diferentes ámbitos en la política municipal, que debería cualquier político, y no es un programa de política, pero cualquier político debería pasar por un ayuntamiento para ver los problemas diarios de los ciudadanos. Yo pasé temporalmente, un tiempo corto, por la política regional, y ya durante tres mandatos, tres legislaturas, en las Cortes Generales, tanto en el Congreso, los diputados, como en el Senado. Y allí también tuve responsabilidades, porque también por vocación, y desempeñé algunos cargos y algunos puestos relacionados siempre con él, también con la política deportiva. Y aquí mi primer puesto en el ayuntamiento fue concejal de deportes, con lo cual lo he visto desde un lado y desde otro. Y por eso, esa visión global es lo que me llevó, cuando alcancé la alcaldía, a hacer una apuesta por el deporte, una apuesta en la mejora de las instalaciones, en el apoyo que necesitan los clubes deportivos de la ciudad, en el apoyo a las federaciones o en la colaboración, más que apoyo con las federaciones para organizar eventos deportivos, y también en el plano de las concejalías que llevan mayores, pues hacer políticas de envejecimiento activo desde la práctica deportiva. Tener una visión global para mejorar la sociedad. Claro, claro. El golf es un deporte que se puede jugar a toda edad. Yo recuerdo a mi padre con 80 y tantos años, que no era jugador de golf, pero le gustaba patear, por ejemplo, y se entretenía mucho con ello. Nunca llegó a jugar al golf. Y mi hija, que ha empezado muy jovencita, con año y medio, porque su padre le daba el coñazo para que así lo hiciera, ¿no? Bueno, toda edad. Yo recuerdo en campeonatos haber jugado con gente de 80 y 80 y tantos años con un handicap bajísimo. La regidora, que por cierto no te la ha presentado, que es mi mujer y ahora te la presentaré, y mi hija que está ahí, me están diciendo que se ha acabado el tiempo para esto, así que si quieres paramos aquí y volvemos ahora mismo y seguimos charlando del tema. Pero yo recordar una cosa, aparte de algo que siempre menciono, y que ahora es más evidente, que es Guadalajara 2018 como ciudad del deporte europea, mencionar algo. Aquí en Guadalajara hay dos campos, y uno de ellos, yo soy socio y especialmente me gusta, que es Cabanillas Golf. Está en Cabanillas, no está como Guadaluz, que tiene un trocito Guadalajara de ese campo, ¿verdad? Pero es un campo excepcional donde tienes 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas como un andes con cuidadito. Cuídense, volvemos, pero ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo. Y solamente menciono una cosa. Ya saben, tenemos un programa en Marbella, una ciudad que tampoco está mal, ¿eh? En el Hotel Guadalpín Manús de 5 estrellas, donde por cierto, mañana verán el programa de Pepe Domingo Castaños y Jorge Hermentelo. Te lo recomiendo. Muy divertido. Y una segunda parte que grabaremos el mes que viene, que les va a encantar. Y bueno, estábamos hablando, y por supuesto jugamos al golf, jugamos en los campos Estupendos, San Roque, Valle Romano. Pero bueno, va a haber sorpresas en ese programa a lo largo de todo el verano. No se lo pierdan. Nada, era hablar un poco de los eventos, hablar un poco del tema, a mí personalmente, que me interesa el tema del golf. Es curioso. Yo te voy a hacer un comentario que no está pactado, ¿eh? Pero, ¿cómo se nota que has sido profesional del deporte? Porque decías, es que hay que hacerlo bien, o sea, jugar al golf hay que hacerlo bien, tal. Se te nota la competitividad. Sí. Está unido a todo buen jugador, a todo buen profesional de un deporte, ¿verdad? Y tú quieres competir, competir en serio. Sí, a mí me gustan hacer las cosas bien, que es algo que en el deporte es habitual, y aún cuando sales a correr, a hacer un poquito de running, pues dices, oye, a ver si bajó de esta marca. Y es una competitividad que te la da el deporte, que te la da para la vida, pero la competitividad con respeto al adversario, con respeto a las normas que suelen enseñar el deporte. Y tú, para mejorar en esa competitividad, pues al final tienes que tener esfuerzo, entrenamiento, disciplina. Yo creo que son valores muy importantes que enseña el deporte. Son valores, son valores. Son valores del deporte y que a mí me encanta que los niños, que tu hija, que mis hijos, pues puedan hacer deporte, porque ya no es solo que estén mejor físicamente, sino que se les educa en estos valores a través de la actividad deportiva continuada. Es principal, un niño deportista, yo creo que tiene unos valores que ya van mejorando, aparte de una buena educación en un colegio, ayuda muchísimo, y por supuesto la casa. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Te acuerdas de lo que tenemos por delante en los próximos meses en Guadalajara, más o menos? Más o menos, algunas disciplinas no se me olvidan porque, por ejemplo, la gimnasia rítmica es tradicional, hemos celebrado recientemente el Campeonato de Europa, la Copa del Mundo y nos queda todavía el Campeonato de España de gimnasia rítmica, también en este año de gimnasia artística, con lo cual este final del mes de junio y el comienzo del mes de julio todavía tendremos actividad de gimnasia rítmica que ha estado no solo en Guadalajara, sino a través de televisión española, de teledeportes, se ha visto en toda España y en otros canales internacionales porque había 45 países en el último campeonato de Europa. Y también abrimos ahora la puerta ya, mañana mismo, este fin de semana, al atletismo. Hemos hecho ahora mismo una reforma importante. Hoy abrimos los vestuarios renovados en ese complejo Fuente de la Niña, en el cual va a acoger ahora el Campeonato de España de sub-14 de las promesas del atletismo nacional. Es importante trabajar con la base, darles oportunidades. Y también vamos a ver en el mes de julio, creo que es el 6 de julio, el mítin de atletismo que homenajea a los atletas cubanos que llegaron aquí a Guadalajara en 1987. Grandes campeones mundiales y olímpicos han pasado por aquí, Iván Pedroso en salto en longitud, Javier Sotomayor en salto de altura, cuántas veces ha venido uno de sus dirigentes, pero de los grandes deportistas cubanos, Alberto Juan Tolena, ahora mismo con sus responsabilidades en el INDER, en el Instituto de Deporte Cubano, gente como, bueno, que luego se nacionalizó español, como Niurka Montalvo, o como Meliz, que ahora se quedó en Guadalajara, pero es que ahora mismo tenemos algunos que probablemente puedan, en salto de longitud, batir los grandes récords del mundo de longitud y están entrando en Guadalajara, o los grandes saltadores de vallas, de 110 vallas. Vamos a hacer ese mítin de homenaje y recuerdo a los cubanos el 6 de julio. Yo creo que va a ser uno de los mítines importantes de este año en la geografía española. Luego tendremos también badminton. Tenemos un campeonato internacional de badminton en el mes de septiembre, finales de septiembre, quiero recordar, máster, es decir, para personas de más de 35 años, dicho español, no, de Europa. El campeonato de Europa con una participación de muchos jugadores de 35, 40, 45 años de origen nórdico y que van a, bueno, que van a llenar la ciudad y que se va a beber el mejor badminton que tenemos a nivel internacional en esa categoría en un deporte que en España lo ha popularizado la gran Carolina Marín. Sí, sí, nadie conocía al badminton hasta ella. Claro, y bueno, pero también va a tener una participación muy importante. En el mundo del atletismo, ya según vaya finalizando el año, pues habrá una prueba organizada por un club local, que es una media maratón, que ya tiene esa historia y esa participación, ya que llevamos varios años con más de mil participantes en la media maratón de Guadalajara. También junto a esto, pues tenemos, hemos tenido la oportunidad y tendremos de que Guadalajara sea serie de entrenamientos de grandes selecciones, como la selección española de baloncesto. Es verdad. Ha entrenado aquí y volverá a entrenar aquí en Guadalajara. Por tanto, hay deporte, diferentes disciplinas, artes marciales, me he dejado artes marciales también, karate volveremos a tener ya en el 2019, en el mes de febrero de 2019, o febrero o marzo, también un campeonato de Europa de karate. Tuvimos un internacional en esta primavera y nos han dado el campeonato de Europa para el año, para el 2019, prolongando un poco esta ciudad europea, el deporte. Al final son 230 eventos deportivos. Sí, se dice pronto. Que son muchos. Hay fines de semana que tenemos 6, 7 eventos deportivos internacionales, cerca de 20 campeonatos de España, diferentes disciplinas y por supuesto campeonatos autonómicos y luego campeonatos populares. Campeonatos populares es importante. Quiero reseñar por último algo que tampoco se nos ha olvidado, que son el deporte inclusivo. Personas con capacidades diferentes, con discapacidad, que han tenido la oportunidad. Ya tienen deportes como la bocha, para personas con diferentes tipos de enfermedades neurológicas degenerativas, por ejemplo. O hace poco el campeonato de España de pacientes trasplantados. Trasplantos de corazón, de pulmón. Yo creo que el golf también es muy interesante para esas personas y aquí estuvieron celebrándolo en Guadalajara hace escasas fechas. Además es que siempre pasa, yo llegué al golf desde el tenis y el rugby por un problema de una lesión en una rodilla y luego se convierte en una pasión. Tenemos una amiga muy dada a las carreras populares, a las maratones, que ha tenido un problema también, entonces se ha pasado al golf. Yo creo que es un buen deporte y además la Federación Española de Golf hace su reunión anual este año aquí, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente en el mes de septiembre, hace esta reunión, están los responsables federativos de Guadalajara y de la región, grandes amigos míos, por supuesto, tanto Carlos Gutiérrez, Pepe Bioque y algunos más, que están organizándolo con mucho cariño, con mucha pasión y yo estoy seguro que va a salir todo fenomenal en el mes de septiembre. Llegará ese momento. Señores, también llegará que les tenga que recordar que aparte que se nos ha acabado el tiempo en esta segunda parte, que tenemos un programa en la carrera, tienes que venir un día, por favor. Es una hora un poco complicada porque es las 9 de la noche y ya son 122 ediciones, que se dice pronto, y se llama Spurangolf en la carrera. Y por último también recordarles algo no menos importante. Si ustedes buscan una propiedad aquí en Guadalajara, en Madrid, en Marbella o en cualquier parte del mundo Centro y 21 les va a dar ese servicio. Y específicamente en Las Palmas Centro y 21 Dunas y en Madrid con dos oficinas Centro y 21 Antilla. Volvemos de inmediato. Cuídense, chao. Es que no sé si le da... Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, aquí estamos en la superada la mitad del programa y yo te tengo que mencionar una cosa. Hay una revista en Colombia donde escribo yo. Yo merezco, es de golf, se llama, soy golfista. No hace falta que digas mi artículo, que no suele ser muy vistoso, yo no soy un escritor. Pero la revista es muy buena. Y tiene un artículo mío este mes, como todos, que les va a parecer interesante. Porque habla de algo que me ha pasado personalmente en los grandes campos de la Costa del Sol, que estoy seguro que les va a interesar. Hablábamos ahora mismo de grandes campos y aquí hay unas grandes instalaciones deportivas que la gente no conoce, ¿verdad? Sí, yo llevo 11 años de alcalde y números de las líneas estratégicas de trabajo. Dentro de esa estrategia promocional deporte era mejora de las instalaciones deportivas. Yo me encontré un proyecto de un polideportivo, lo que hoy es el Palacio de Multiusos, que estaba parada la obra. Ah, sí, no lo sabía. Con problemas importantes en la construcción, problemas económicos, y hubo que desarrollarlo. Y después de desarrollarlo, darle contenido. Claro. Y llenarlo. Y por eso todos estos grandes eventos deportivos para un pabellón que tiene 5.500 especiales de capacidad y que se está llenando gracias a eventos deportivos y también a ferias, porque ahí hacemos feria automóvil, hacemos feria del stock, feria de la cerveza. Es muy seria de esta ciudad también. Hemos añadido una carpa adicional con su pista también de 40 por 20, donde pueden entrenar, donde se está dando mucha polivalencia y mucha actividad. Y eso es una instalación que terminamos. Creamos una ciudad, decías que venías antes de llegar al golf, habías pasado por el tenis. Pues en Guadalajara, cuando llegué, no había pistas de pádel. Que curioso. Había dos pistas de pádel. Creamos la ciudad de La Raqueta. La ciudad de La Raqueta con 12 o 14 pistas de pádel, pistas de tenis, y que tuvo inicialmente un boom desde lo público de crear estas instalaciones deportivas y que luego, al aumentar el número de practicantes, ha habido iniciativa privada que ha completado esta oferta para tener una ciudad mejor, que yo estoy muy contento de la evolución de la ciudad. Hay mucha gente que practica, que corre todos los días y que camina. Queremos un anillo circular a la ciudad de 12 kilómetros y medio, 14 con algunas ampliaciones que hemos hecho, que puedes hacerlo en bicicleta o corriendo. Muy buena inversión de casi un millón de euros en aquel momento. Hicimos un complejo que ha sido una de las razones por las cuales la FED Europea del Deporte admiró la gestión de Guadalajara, que es el centro acuático. El centro acuático, en tres años de funcionamiento, tiene 7.000 personas, 7.000 abonados, a este centro en el cual compartes un gran gimnasio, con una piscina, con su zona de spa, con sus clases colectivas y a precios fijados del ayuntamiento, que una persona jubilada paga 24 euros. Una persona joven paga esos 24 euros al mes por todo, o una familia paga 59 euros. Esos son los precios que aprobó el Ayuntamiento de Guadalajara, esta instalación municipal, y además construida con eficiencia energética. Perdóname, estamos hablando de aproximadamente el 8% de la población. Es como si en un centro en Madrid hubiera 240.000 personas. Efectivamente. Hombre, no atiende solo a la población de Guadalajara, sino que los municipios de Guadalajara dan la calidad del servicio deportivo que ofrece la ciudad de Guadalajara, pues acuden a nuestra ciudad. Y más recientemente, o lo estamos haciendo ahora mismo, es una inversión importante en Guadalajara, es el complejo deportivo Fuente de la Unida, que hemos unido una piscina, las pistas de eletirmo, y ahora mismo un complejo de fútbol. El fútbol es el deporte rey, cuanto al número de practicantes, sobre todo de los niños. Y estamos invirtiendo ahora mismo 2 millones y medio de euros, que para una ciudad como Guadalajara, es una necesidad económica muy, muy importante. Al final, vemos como en este periodo de 10 años, de tener algunos polideportivos, en algún campo de fútbol, tenemos una oferta de instalaciones deportivas bastante completa, muy atractiva, y sobre todo, dando calidad a los usuarios, porque creemos que lo que se ofrece desde lo municipal, desde lo público, no tiene que estar exento de calidad. Creemos que hay que ofrecer calidad en el servicio, y por eso hemos apostado en algunos casos por esa gestión entre el profesional privado y lo público, garantizando un buen servicio y a un buen precio, y creo que la población está muy, muy satisfecha por la evolución de nuestras instalaciones deportivas. Yo vengo también del rugby, que te lo he comentado, y aquí también hay unas excelentes instalaciones del rugby, incluso para chicas, que hay un equipo femenino e importante. Yo la verdad es que en el rugby jugué más el tercer tiempo, que me les lloré varias veces, y ahí empecé a caer, pero realmente es excelente las instalaciones que hay aquí también. Sí, está ahí en equipo de rugby, en colaboración con otro equipo, con otro club de Alcalá de Henares, un municipio que está a 20 kilómetros, y colaboran, y el otro día tuve la oportunidad de hablar con algo que es, bueno, que es curioso, un equipo de fútbol americano en Guadalajara. ¿Ah, sí? Ya. También de fútbol americano en Guadalajara, y que me agradecían, porque decían que sin la colaboración del ayuntamiento, la cesión de las instalaciones y demás, pues no podían desarrollar esta iniciativa de unos jóvenes en la ciudad, y que practican también un deporte muy desconocido en España, pero muy popular en Estados Unidos. Sí, sí. Y aquí el rugby, mejora similitud, no es igual para nada, pero bueno, tiene ciertas similitudes. Sí, sí. El rugby ya lleva algunos años, y es, bueno, para algunos juegan, sobre todo en tercer tiempo, como tú decías, pero otros también hacen los tiempos previos. Oye, ¿hacia dónde va la ciudad en deportes? ¿Hacia dónde van inversiones? ¿Y hacia dónde va el turismo? Que yo te lo comentaba, de hablar de ello también, porque el turismo de deportes es muy importante aquí, pero el turismo en general, yo creo que es una ciudad que merece ser visitada, y que es poco conocida. Guadalajara es una ciudad que está creciendo. Ha pasado en población a ser la segunda ciudad en población de Castilla-La Mancha. Bueno, muy importante eso. Con unos datos económicos y de empleo muy positivos en cuanto a que es una de las ciudades que más está creciendo en empleo y que más, y también tiene una natalidad empresarial importante porque se están creando empresas. Fundamentalmente ahora está creciendo en la parte logística, en el apartado de empresa logística que se están radicando en la ciudad, pero que eso está dando al final trabajo y cada vez eso enriquece porque eso genera una dinámica de actividad económica de la que se benefician todos los sectores. El turismo es algo que Guadalajara es una gran desconocida. También a través del deporte o del turismo monumental pues estamos viviendo, también viviendo, más que viviendo, estamos viviendo una etapa de crecimiento. solo la ciudad europea del deporte, la actividad organizada por el ayuntamiento tenemos previstas y creo que lo superaremos las 64.000 pernoctaciones en Guadalajara. Si una persona que pernocta que va a hacer turismo en una ciudad calculas que puede gastar de media en torno a los 80 euros o 100 euros pensad el retorno que estas 64.000 pernoctaciones están teniendo en el turismo, en la actividad económica. Pero sí, aproximadamente de manera directa. Luego está el público que viene y que ha contratado sus habitaciones por otros lados o que viene únicamente en el día y come, compra o vela el espectáculo deportivo. Y luego tenemos el turismo monumental. Estamos viendo ya de manera continuada como subimos la visita a los monumentos de Guadalajara un precio muy popular a través de una tarjeta Guadalajara Car que cuesta un euro ver el monumento y algunos casos con descuentos y vemos como el año pasado en 2017 creo que el incremento fue en torno del 12% y Guadalajara es desconocida pero tiene grandes atractivos. Nuestro Palacio del Infantado, nuestro Palacio de la Cotilla, la Capilla de Luis de Lucena, la Cripta de San Francisco, el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, monumentos que hablan de la historia de Guadalajara una ciudad que tiene historia. Fue dado el título de ciudad en el año 1450 pero es que previamente desde la antigua Arriaca que no es donde está Guadalajara en los romanos ya su creación en la ubicación actual en los primeros siglos de nuestra era pues habla de una ciudad bueno que tiene mucha historia aunque también muchas veces destruida pero conservamos sabor conservamos historia y quien viene a Guadalajara puede venir a hacer deporte a un congreso de su profesión puede venir a ver monumentos puede venir a comer y nunca se van defraudados hay gente que venía a Guadalajara por obligación y luego no se marchan de la ciudad no se marchan no es lo que me ha pasado a mí pero eso ahora lo contaremos volvemos ahora no sin antes recortar una cosa yo tengo una empresa Antonio yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf que es poco original ¿verdad? y como el mismo nombre indica se dedica al coaching jugando al golf así empezamos tú fíjate una idea que no tenía nadie ahora me han imitado pero hay que aguantar mucho siendo empresario pero si usted no quiere hacer el coaching jugando al golf porque no juega al golf algo raro si nos está escuchando pero pasa no se preocupe tenemos una segunda marca para hacerlo aquí en el Dublín en el sofá de su casa o en la mesa de su despacho juego interior volvemos ya mismo chau escuchas Coaching Golf Radio ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número ¿desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio última parte del programa y bueno nosotros viralizamos todos estos programas en redes tenemos una cantidad de seguidores de 120.000 seguidores y se dé ¿sabes a qué? a mi negocio web que se encarga de resolverte un problema con una página web que la hace vistosísima se encarga de llevar tus redes sociales mi negocio web lleva Guadalpimanús lleva Pablo del Grosso lleva Arte Nogal una cantidad dispar de temas de redes sociales de una manera profesional y además te hace vender más que es lo que es realmente importante aquí las redes sociales son importantes porque yo lo veo constantemente sois desde el ayuntamiento muy dados a utilizarlas a viralizarlo y además con éxito ¿verdad? os basáis mucho en ello para comunicar a la ciudad bueno yo creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos quien pensara en los años 80 salir del periódico papel y que íbamos a tener la información en el momento de lo que estaba ocurriendo cuando antes había un diario de mañana y otro de tarde para contarte lo que estaba ocurriendo pues tenías la televisión pero ahora mismo lo que es la red en las redes sociales hacen bueno que puedas estar informado al momento quizás tiene el problema de que habrá que avanzar en los controles de los fake news que yo creo es la gran amenaza de esta oportunidad que te da la tecnología internet en general las redes sociales en particular para estar informado y también como hablabas tú para vender negocios el marketing para también establecer opinión yo creo que la tuite es peligroso ¿verdad? para eso hay unos comentarios que los comentarios por eso que yo creo que es la amenaza que puede destruir las redes sociales el mal uso y lo que puede llevar a eso a la fake news a la difamación a destrozar un negocio a destrozar a una persona cuando tú escribías en un periódico pues sabes que ese editor en la línea editorial pues un poco respaldaba y había sus controles ahora mismo cualquier persona en youtube puede hacer un comentario puede viralizarse y no sabemos la veracidad de lo que está hablando ¿no? decir lo que quieran pero bueno estamos en el siglo XXI y desde el ayuntamiento de Guadalajara pretendemos también utilizar lo que son las nuevas tecnologías para estar comunicados con el vecino por una parte ellos también a través de las redes sociales nos informan de lo que ocurre en la ciudad para poderlo atender de mucho más rápido el control de los servicios municipales y por otra parte informar de lo que hace el ayuntamiento a beneficio de los vecinos es decir hay una actividad deportiva hay una actividad cultural hay un programa de ayudas hay un programa de subvenciones eso podemos utilizar las redes sociales y ellos también a través del smartphone pueden decir que una luz no luce o que hay un bache o que hay una avería de agua yo creo que aquí hay que estar en el siglo XXI dentro de estas nuevas tecnologías ya no nuevas ya llevamos años ya llevamos años youtube ya tiene 11 años creo que es importante ¿sabes lo que echo de menos? instagram que ahora es la red por excelencia es donde más se vende imagen marketing producto todo y echo de menos que la ciudad no esté en instagram todavía yo tengo tres hijos en esa edad adolescencia y primera juventud y aunque el mayor entra en twitter lo que más utilizan es instagram claro es esa red más joven más dinámica y yo creo que hay que dar un paso también en instagram hombre te encuentras en la red profesional linkedin por ejemplo y que más a nivel profesional gente más mayor o facebook que da para otra población también más mayor y twitter un poquito más diversa más plural bueno yo creo que habrá que entrar en todas o en casi todas para llegar a todos y a cada uno de los vecinos o beneficiarios de los servicios municipales es que yo creo que es principal es una manera de comunicar verdad y es imprescindible a día de hoy hacerlo hasta en una modesta radio online como esta o en canal de youtube pero principal yo creo en todas las redes sociales que estéis ahí sí yo creo que la forma de de comunicar la más media antigua del papel a mí me encantaba leer el periódico en papel esto pues tiene los días contados la televisión incluso tradicional tiene los días contados la gente se conecta en youtube o se conecta en los programas de televisión a la carta y lo ve en el momento que quiere a las 3 de la mañana o a las 6 de la tarde en cualquier momento y por tanto estamos en una época que me atrevo a denominar como como de revolución en la comunicación y y hay que estar algunos ya con para que pasamos los 50 años ya parece que nos pilla lejos pero el mundo va a una velocidad tremenda en este en este campo estamos en los 20 mejores años del hombre entre los 40 y los 50 yo tengo 40 y 17 así que todavía me queda pero bueno esta es otra historia oye yo creo que si quieres comentar algo más lo comentamos tranquilamente pero a mí me gustaría más invitarte a otro programa que quedara esto ahí y que cuando a ti te vaya bien vinieras otra vez por aquí si te apetece pues yo estoy encantado o bien aquí en este aperitivo en el Dublín o bien en ese programa a las 9 de la noche en la carrera encantado de estar con vosotros y de seguir hablando de de Guadalajara que es mi pasión y el deporte también mi pasión comentaba antes esos pequeños pinitos en el en el golf pues es un deporte que me gustaría volver a practicar y a entender y seguramente que escuchándos seguramente también me vuelva a ilusionar por jugar al golf nosotros somos aficionados que hablan para aficionados de otra manera tomando un vino que está permitido en Youtube el vino de la cerveza así ginebras historias de esas no ni la podemos alucinar y que hablamos con mucha sencillez yo creo que ahí está el éxito y a lo mejor para un aficionado con un carácter marcadamente competitivo por la deportividad tuya a lo mejor se queda pequeño pero oye es una manera de iniciarse existen muchos otros medios que te pueden dar otras historias yo encantado de volver a participar con vosotros cuando así lo deseáis alcalde muchísimas gracias Antonio gracias cuídese señoras señores hasta el próximo programa chao chao escuchas coaching golf radio en el corazón de la costa del sol gran hotel guadalpín banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del guadalpín banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel guadalpín banús en la playa del rodeo nueva andalucía marbella cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala ayuntamiento de guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar